Durante patrullajes, elementos de la Guardia Nacional sorprendieron a un grupo de delincuentes que al percatarse de la presencia de los uniformados, huyeron y dejaron abandonado un arsenal, así como dos camionetas, un auto y una motocicleta, además de diverso equipo táctico, con lo que las fuerzas federales asestaron un fuerte golpe a los criminales en la región Zamora. Al respecto, se supo que la tarde del pasado martes, los guardianes nacionales realizaban recorridos en las inmediaciones de la colonia El Mirador, perteneciente a la comunidad de la Sauceda, cuando en un notebaldi ubicado a espaldas de la escuela primaria Lázaro Cárdenas observaron a varios sujetos. De inmediato los uniformados se aproximaron al lugar, pero los sospechosos comenzaron a darse a la fuga dejando abandonadas una camioneta de la marca Chevrolet Silverado color blanco, así como otra de la marca Mazda color rojo modelo 2020, un automóvil Volkswagen tipo Golf color blanco modelo 2016 y una motocicleta Yamaha tipo FZ modelo 2016 color negro, todos ellos con reporte de robo. Aunado a la anterior, al revisar las unidades, fueron localizadas 14 armas largas, de las cuales una tiene capacidad antiaérea, otra aditamento lanzagranadas, 6 AR-15 calibre .223, un AK-47 cuerno de chivo, un M1, así como tres más para calibre 30 milímetros y una escopeta calibre 12 milímetros. También fueron asegurados un cargador de disco para calibre .223, 10 cargadores para AR-15, 10 más para AK-47, dos para M1, al igual que una granada calibre .40, 450 cartuchos útiles .223, 200 cartuchos útiles .762x39, 350 cartuchos calibre .762, 76 cartuchos escopeta, dos cascos tácticos y varias fornituras. Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Asimismo, los elementos de la Guardia Nacional continuaron con los recorridos en busca de los delincuentes sin que se tenga al momento reporte de alguna detención, informó para Red 113, Luzma Cervantes.